Hola, en este caso les voy a mostrar a otro paciente el cual me llega con onicomicosis. Aquí podemos ver que su uña está casi totalmente infectada hasta la matriz unguial. Lo que realizamos aquí fue una limpieza profunda y después indicamos el tratamiento. En la siguiente imagen les voy a mostrar de cómo salió de mi consultorio. Les muestro la otra imagen de cómo sale de mi consultorio. Limpié toda el área que estaba infectada por hongos. Ya después de esto, él inicia su tratamiento y en un mes vuelve a venir conmigo para realizar otra limpieza. Próximamente estaré subiendo sus avances.